La mañana del viernes 22 de enero, dos hombres fueron atacados a balazos por motocicarios a las afueras de una tienda de abarrotes en la colonia La Loma, en el municipio de Pénjamo. Las víctimas fueron sorprendidas por sus verdugos mientras se encontraban en la calle Corralejo. Uno de ellos quedó fulminante al lado de una motocicleta, mientras que el segundo intentó huir de los agresores, pero fue inútil pues su cuerpo sin vida quedó en la parte trasera del establecimiento. Testigos oculares indicaron a la policía que los responsables eran cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, mismas que utilizaron para emprender la huida. Al poco tiempo la zona era custodiada por elementos de la policía municipal, quienes se encargaron de abanderar la zona luego de que fuera confirmada la muerte de ambas víctimas. Peritos de la fiscalía se encargaron de levantar las evidencias dejadas por los responsables para después dar la orden de levantamiento de los hombres para trasladarlos a la plancha de la morgue. La violencia homicida sigue aumentando en el municipio de Pénjamo, donde los esfuerzos del gobierno local no han sido suficientes para bajar los índices de delincuencia. Cabe mencionar que en este establecimiento ya había sido escenario de un asesinato de un hombre en el mes de diciembre del año pasado. De igual forma, acribillado por motosicarios. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad con edición de Irma Valderas, Victoria Pera.